Y no lo dejes apagar Recetas e Ideas en Matinal Nuestra Casa es presentado por Carnes Car, donde encontrarás los mejores cortes de carnes nacionales y a precios súper convenientes. Y pescadores de Chile, así que te recuerda que comer sano es vivir mejor. Ya, oye, tenemos entonces de visita hoy día y con un gran aplauso la bienvenida a la Maca, Arisme. ¿Cómo estáis Maca? Gracias, gracias. Bien, 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 bien. ¿Qué le pasó? ¿Le quedó apretado? Sí, me quedó un montón. ¿Le quedó chico? No te quedo. Estoy más. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Mentira, la Maca es de las pocas cocinitas placas que existe, ¿verdad? No, pero igual usas mi triquiñuela, po. No, la triquiñuela iba a ver. Yo no sé cómo lo hacen, yo si estuviese cocinando todo el día. Lo que pasa es que te voy acostumbrando, porque ya después, de primera sí, porque tú comes y comes, pero después ya no. Como que dan ganas de probar todas las cosas ricas, po. Yo siempre pienso, por ejemplo, en aquellas mujeres que tuvieron que sufrir del prejuicio de muchas personas y que... Y que, fíjate que, ¿se acuerda usted el capítulo de Titanic? ¿Dónde a la Kevin Whistler vienes que apretar? Sí, sí, eso te va a decir. Oye, ¿y eso era una realidad? A muchas mujeres... ¡Ah! Que la metían en el corsé para obligarla a ser flaca. Oye, yo me atrevería a decirle que... Oye, le apretaban el corsé, ¿qué? Sí, sí, pero eso hacía pésimo. Yo me atrevería a decirle que los cánones de belleza a años eran mucho más exigentes que los de ahora. Sí, yo digo que ahora hay que ser sano. Porque en el fondo tú te amoldabas el cuerpo, o sea, nosotras sufriríamos demasiado, todo por ustedes. Pero ojo que hemos pasado por distintas épocas, de hecho hay una época del arte donde se resaltaba, por ejemplo, la pintura, la gordura, como una señal de clase social y de belleza. Mientras más gordura era porque tenías más comida. Y la delgadez era una señal de enfermedad y de pobreza. Sí, más por etapas. Eso, pero yo digo... ¿Pero en qué etapa crees tú de que estamos ahora? Yo creo que en la etapa de estar sano. La muy flaca se es fea y obviamente la persona que está pasada de kilos le hace mal para salud. Si me pregunto a mí, no sé, Maca, ¿sabes por qué? El mundo está tan raro porque por un lado, por ejemplo, hay un mensaje medioambientalista súper potente. Un mensaje de salud, un mensaje de... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es Grifindor? Está dando una Venus. A Venus. ¡Cállate! Eso, eso. Ya. Hay, digamos, una etapa bien confusa en cómo estamos hablando de la vida. Por un lado, un mensaje súper power. Por un lado, de repente, cayendo en cada vez más medicamentos, exceso. Exacto, a eso iba. Claramente, hoy en día, en lo que yo resaltaría el tema de los medicamentos, hay muchos medicamentos, mucha mala información también con respecto a los medicamentos para adelgazar, perder las grasas, perder... Oye, no sé. Y los cánones de belleza súper... Y eso claramente te trae consecuencias porque, claro, tú puedes estar tomando medicamentos para bajar la grasa, pero claramente te están afectando el hígado, los riñones, etc. Mientras no estén recetados... Y es por eso, es por eso de que tenemos que comer sanito, ¿cierto? Sanito. Y claramente los amigos de ACIPES, ¿cierto? Son los que no traen estos productos sanos y todo. Exacto. Así que hoy vamos a trabajar con la jibia, que hemos hablado y hemos trabajado con la jibia, y recordar que la jibia antiguamente era un producto y no lo tomaban mucho, pero hoy en día está retomando, está integrándose nuevamente las mesas. Le tenían miedo a la jibia. Nosotros los cocineros estamos, bueno, porque tú sabes que era considerada placa, hemos hablado. Sí, bueno, una... Y cuando llegó era una tremenda placa, me decimos que son... Pero además la gente no las conocía muy bien porque son calamar. La gente pensaba que eran como los monstruos del mar. De verdad, ¿no? Si hace años así la jibia era como... ¿Qué es esto? Se confundían incluso con las medusas, es una cosa cultural que también se confundían con las medusas y todo. Le han llamado también el loco del pobre. Sí, el loco del pobre. Porque tiene un sabor bastante gracioso al loco. Muy similar, súper hermosa la jibia. Así que hoy ya vamos a hacer un salpicón de jibia, que vamos a ocupar papa, jibia claramente, apio, lechuga, una cebollita y yo le voy a sumar un borrón y todo. Pero con respecto a la papa, no voy a usar papa ni amarilla ni nada, sino que vuelvo a usar mis papitas cañetinas. Ah, cañetinas. Oye, esos son... Porque ¿sabes qué? Yo las miraba, las miraba y decía... ¿Qué será? Bueno, estas ya están cocidas, claramente. La idea es cocinar papas, porque el diablo no va a ocupar foguito ni nada. Hay que cocinar papa de forma tradicional, ahora con o sin piel. Mira la papita cañetina. Cañetina. Claro. Yo la tengo con piel. La papa. ¿Ya? ¿Esta cómo la cocinaste? No, de papa tradicional. Un poco de agua, sal. Yo la verdad que las tengo con piel, ¿ya? No las saco a la piel. Y la voy a cortar por mitad, ¿ya? Y ahí se nota que nuestra papita... Se rica, se desapaga. Hace un tiempo nos vinieron a visitar... Papita rica. Nos vinieron a visitar amigos de Cañete que nos mostran siete tipos de papas. Está la mituñe, la bruja... ¿En Chiloé hay más? Sí, hay muchas. Hay una que me fascina. ¿Las conoces? Sí, esas son... ¿Tienen como sabor al cachofa? Al cachofa son... En Chiloé hay ochenta y tantas, yo iba a decir, ochenta y tantas. La forma de la papa Topenambur es muy similar a la raíz del jijibre. Sí, es como una raíz. ¿Cómo el jijibre? ¿Es rica la he probado? Rica, rica. Hay mermelada, Topenambur, ahí no sé, pues hacen muchas cosas. Está muy de mala la ensalada. Sí, 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 tráigame. La... Ya, vamos a ver. ¿No vas a hacer el esfuerzo? Topenambur. Sí, Topenambur. Oye, y las Topenambur datos crecen, o crecían, o crecen todavía en las casas. A veces no nos damos ni cuenta que están ahí. Oye, son malezas. Son malezas. Yo pregunté si voy a plantar y me dijeron que te va a aparecer un patacazo en parte de la pieza. Así que vamos a ir con la... ¿Cuándo hoy día, Maca? Sí, para sí. ¿Cuándo? Vamos a ir con la baila. ¿Qué recasa esa papita? Ayer, o sea, escuchando la fuga, bueno, a mí no me gusta mucho esa música. Voy a resaltar un acto que ayer vivía. Lo que pasa es que venía en el bus en la mañana con mucho sueño y no... ¿El bus en la micro? En la micro. Ay, perdona. No, es que... En el omnibus. No, lo que pasa es que yo de repente pienso en un bus, hay gente que viaja... No, en la micro. Venía en la micro. Sí, pero no, no, no. Exactamente venía escuchando el lado oscuro y la luna. Así que yo la verdad que de verdad no me dieron ganas de bajarme esa igual, me bajé claramente. Pero venía súper cómoda. Yo creo que es una buena táctica de que en las micro, en la mañana, podrían tener un tipo de música de relajo. Porque la gente se levanta, a veces muy atrasada, con sueño, con lo que tú queráis. Pero de verdad que en música, empezar en la mañana con una música un poquito... Mira, hay opiniones de idea, porque algunos dicen, no, pero da sueño. Yo estoy de idea. Yo creo, y si me lo permite, que todo esto tiene que ser con respeto. Y el respeto para la gente. Yo puedo estar súper prendido, pero yo no puedo imponerte mi prendidez. Entonces, fíjate que el otro día yo venía en la micro, igual, de repente venía, pero tardo, tardo, tardo. Y la gente yo miré cara y venían alterados, los viejitos que venían así que, tiritones. Sí, sí, es verdad. La la emoción colectiva ya es medio estresante como para que te prendan, de repente. Para que más encima te ponga música de conto. No, es cierto, y por eso lo menciono, porque de verdad que la gente venía muy, muy relajada. Y tú lo notas de repente, ¿cachai? Porque vienen tranquilitos y todo. Y te siguen agradables, y ellas agradables, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Cuando te venías arriba de una micro. Lo que dices tú en la mañana, ¿cuál es importante para una persona la experiencia en la locomoción colectiva como para el resto del día? Lo que pasa es que hace tu día, oye, si es la primera actividad social que tú tienes en la mañana, o sea, tú comienzas tu día con la actividad social de subirte a la micro. Y supongo que pasó. Ah, estos cabros que son unos luchillos. Esta canción fue elegida el año pasado en un ranking que hicieron científicos y muy personal ligados a la salud y obviamente en los Estados Unidos, a propósito de los niveles de depresión de la gente, dijeron, ¿qué hacemos? A ver, hagamos un soundtrack o digamos un listado de música que te prenda para hacer deportes y qué sé yo. Y se eligió Don't Stop Me Now, canción de Queens, esta más inglesa, como la canción más alegre para empezar el día. Y luego de la mañana prendes nuevamente con... Y hace esto, este es el efecto, mira. El efecto que produce esta canción tiene que ver con la zona glutear, la zona glutear. Claro, lo empieza a ejercitar desde allá. Porque tú puedes estar escuchando desayuno, pero todo el mundo hace esto. Zona glutear hasta la rodilla y puede estar así. Tú estás tomándote el café, el pan. No, yo creo que está bien, yo creo que está bien. Oye, esto, esto, hicieron el tema de la... Me falta una peluca, me puedes ayudar, me falta una peluca. Sí, no, sí, yo me hago cargo. No, lo que pasa es que yo no he venido, entonces no sé qué va a hacer, entonces... No, no lo he hecho. Mira, y lo voy a decir formalmente. Hace un día, creo que nos escribieron incluso de un emprendimiento, una empresa de peluca. Necesitamos la peluca porque Sandro igual, si vamos a representarlo, representarlo bien, ¿no? Ya. Si alguien en su casa, usted está viendo, tenemos una peluca que nos pueda facilitar, hacemos la representación de Sandro, maravillosa. Ah, bien. Dios mío, hay un ídolo. Nos fallaron, ¿no? Ah, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero teniendo la peluca, lo vamos a hacer más acá. Está bien. Mira, lo que hice primero fue cortar mi papa en cubo de cortes irregulares, no tan necesariamente un cuadrado, perfecto. No, cortes irregulares. Tengo mi jibia que la voy a sumar de inmediato. Ya, la voy a sumar acá. Papita con jibia, entonces vamos a un salpicón. Ya, y aquí yo voy a cortar la cebolla, puede ser en pluma, en cubo, en los cortes que uno quiera. Ya, no tan perfecto. ¿Qué me gusta el salpicón? Hay cosas que son tan sencillas y de repente ya me... Oye, el salpicón de carne que de repente hacemos el azahito, ¿te acordáis? Me encanta con carne. ¿El pasado que lo hicimos? O sea, por ejemplo, para mí el salpicón es arroz, papa, papa frita, con arroz. De verdad, es papita cortada sin cubito, arroz, huevo duro encima. ¿Qué más lleva? Lleva como primavera, ¿no? No, no, no. Lo que pasa es que el salpicón lo puede igual trabajar de varias formas, por ejemplo, y solamente lo voy a hacer con papita y unas verduras varias. Es que a mí me gusta cuando toco la ensalada, porque me gusta la ensalada remoja que quedó el día anterior. Ese que está como para sal, limón. Obviamente. No sé, bueno la mezcla me encanta. Pero no sé, si la lechuga del almuerzo en la tarde ya... Oye, a mí me gusta así. No, a mí no me gusta así porque la lechuga te queda muy regocida. Me gusta esa lechuga. O sea, como blanca. Los pH de la lechuga se pone como chiquitosa. Si toman vida. Sí, puede ser, sí. ¿De verdad? Hay que tener el ojito con eso. Ah, no, yo sí. Hay algo que si tú lo dejas... Ah, ¿te lo puedo decir? Ah, hay algo que si tú lo dejas en un vaso de agua toma vida. ¿Sabes qué? Lo presencio. El pelo humano. Lo presencio. El pelo humano. Si tú el pelo humano... Búsquelo ahí, cultura popular ahí en Google. Si tú el pelo humano lo dejas en un vaso con agua, se convierte en un gusanillo. Ah, guacán. ¿Sí? Ah, pero yo creo que es por la grasa que tiene que le sale como por el lado. Debe ser eso, ¿no? Se mueve, se mueve. Como la rabida. Gran, gran misterio de la vida. Está bien, está bien. No, eso no lo sabía. Creo que es buena prenda. No lo tenía idea. Sí, sí. Pero el aceite que tiene el pelo puede ser. Lo juro, chicos. Yo, tanta cosa popular, yo cuando era chico vivía en Quirigüe. En ese entonces, tú sabes que Quirigüe queda al lado de un cerro que es el Cerro Coyquier. Sí, sí. Y caminando al Cerro Coyquier, que es un paseo típico además de los quiriguanos, habían una suerte de laguitos, no sé cómo decirlo, como pozones. Y en los pozones, el gran miedo que le imponían a la gente para que no fuera el cerro era cuidado con los cueros. A usted le contamos lo que son los cueros, ¿no? Sí, sí. ¿Usted sabe lo que son los cueros? Sí. El cuero, cuero. En todas las lagunas del sur de Chile también. El famoso cuero. El cuero. ¿Qué es el cuero? El cuero era literalmente, esto dicen materia viva en los lagos y lagunas de nuestro país, de nuestro sur. Las partes fangosas. Las partes fangosas, donde si tú pasas por ahí, ese cuero te toma y te absorbe. Bueno, de hecho, la laguna redonda. ¿Y así que te desapareció? La laguna redonda y la laguna, bueno, se llama redonda, ¿no? Porque la laguna redonda de Lorenzo Aurena dicen que ahí hay cuero, entonces en algún momento se ha perdido gente, no sé. Con los cueros. Años atrás. Y decían que eran los cueros que se lo habían comido. Sustraído. Sí. Y eso es parte de la cultura popular chilena. Tú andas al sur, te dicen, hay que tener cuidado con el cuero, con el cuero viejo. No se va a llamar nada, meten para allá porque no hay que hay cuero. Las partes fangosas. Y a uno que le decían eso, yo cuando chico varias veces fui de paseo a cazar lagartijas y me echó tanto un onda ahí con el guache. ¿Tú sabes lo que es el guache, o no? Tampoco sabes lo que es el guache. Dios mío. ¿Sabes lo que es el guache? Yo sí. ¿El guache? ¿Con qué se hace el guache? Con un alambre. Con alambre, pero también se hace incluso con... Con retanillo. Con, con... Correo. ¿Qué? Con coligüe. Con coligüe. Con coligüe. Con coligüe. Con coligüe. Sí, con coligüe. Con coligüe. Con coligüe, con quila también. Sí, con quila. Entonces usted hace una suerte así como de un artículo ahí con un ojito y usted iba a jugar a... Y después había que darle una vuelta y a la... Con coligüe. Sí. Juego de niños. Bueno. Y ahí nos decían, cuidado, no se vayan a meter para el lado de los cueros porque si no... ¿Usted no será, verdad? ¿Será, verdad? Sí, claro. Pero es que eso lo voy a dejar para nosotros, ¿verdad? ¿A que alguien que se haya escapado del cuero y que llame y nos diga la verdad? Mira, hay un mito, me lo están informando, mira. Ya. Hay un mito, ¿ah? Me lo van a informar con detrás y yo lo voy a explicar luego. Sí, por mientras nosotros sigamos con la recetita. Mira, ya mientras te cuentan, ¿cierto? El mito, yo aquí le voy a sumar, o le sumé ya parte de morrón verde. Tenemos la papa, resumen, ¿cierto? Las jibias y mi cebolla. Ya. Le voy a sumar más morrón, le voy a sumar lechuga cortada, cortadita, no la voy a mostrar picadita, cortadita y un poco de apio. Ya, ¿y el anillo de esto cómo es, Maquita? Sal, pimienta, bueno, aquí yo tengo merken y le vamos a sumar un poquito de acidez que el limón. Puede ser limón o vinagre blanco, pero yo prefiero que sea limón ya que el marisco. Me contaron el dato. A ver. El mito popular. Dale, dale, dale. Más que el mito popular es como folclore esto, ¿eh? Esto es parte del folclore. Sí, el folclore urbano. El mito urbano, mucha historia popular. Hace muchos años, en gran parte de los campos del sur de nuestro país, existía el robo de cueros de animales. Se comercializaban mucho por los cueros de animales. Bueno, producto de esto, las personas temían precisamente de estos robos. Se decía que cuando eran sustraídos de aquellos que obviamente estaban en el proceso de sacar los cueros, se llevaban a los lagos y lagunas del sur de nuestro país para ser lavados y curados. Curados, digamos, el cuero. Tú sabes que hay que sacarle toda la parte del resto, sangre, grasa y todo eso, y curados. Y muchas veces se observaban estos cueros en ríos y lagunas del sur de nuestro país. Como todo esto empezó a avanzar de boca en boca, como la mayoría de los mitos y tradiciones urbanas, se dijo, así también como la historia del Chauco, para que la gente tuviera respeto y obviamente el cuidado con aquellas cosas de los cueros en las lagunas. Oye, qué buena la música, ¿eh? Sí, oye, qué buena la música. Algún día les voy a contar la historia del capítulo perdido del Chavo del Ocho, que es una historia muy buena. También hay una muy buena de los supercampeones. Oye, los cabellos de la ciudad igual dicen que tiene doble final. ¿También hay doble final de historias perdidas? Oye, otras cosas de campo igual. Oye, la blanca niña igual tiene doble versión siguiente. Ah, sí, por qué. Así todos los cuentos de Disney. Hay hasta una película para adultos, pero de todas formas, no, 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 si en serio. No, es verdad, sí. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener en el campo cuando uno se mete entre los... Hay una hoja que es... ¿A la que te da alergia? Ah, la ortiga. ¡Litre! 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 André Ignacio sabía eso, que la roja de peruja lo contaba. ¡Hortega! Y... Oye, la ortiga... No, pero el litre, el litre si tú lo tocas... El litre se parece mucho al boldo. Sí, al boldo. O sea, la gente lo confunde con el boldo. Y si tú tocas el litre, hay gente que de verdad... Sí. Oye, vamos bien con el tiempo, ¿no? Vamos, perfecto. Y el tarro de eucalipto también. En 10 minutos, Maguita. Ah, estamos bien. Qué lindo que el campo y el... Bueno, nosotros, nosotros, yo, la verdad es que somos súper tradicionalistas y todavía ocupamos el tarro de eucalipto en mi casa para aromatizar sobre la estufa en el invierno. No, y no solo para aromatizar la maca, está comprobado científicamente que la inhalación, digamos, prudente de eucalipto, ayuda, digamos, a la desconstrucción nasal... Sí, mi abuela tiene unos coquitos de eucalipto en el auto. Siempre. En vez de comprarse los aerosoles típicos... Es muy bueno, cuando va a gustar, los mete, digamos, en bolsita. Yo, por ejemplo, no sé, colocamos las cáscaras de manzana, de naranja, sobre la estufa y te expelé eso. Y todo es natural, sí, eso es lo mejor. ¿De verdad? Sí. El problema es cuando uno lo saca y se te quema. No, pero igual, sí, eso, claramente hay que tener un cuidado y nada más. Pero, por ejemplo, yo... Es que no, que cuando sale el olor a quemado de la cáscara de naranja, huele horrible, huele pésimo. Ah, pero no sé, yo me acuerdo, mi abuela, cuando era chico, nosotros no teníamos estufa, digamos, no teníamos una salamanta nomás en la casa. Sí, sí. Entonces, quiero que hacía mi abuelo, mi abuelo, pelaba la manzana. Sí, colocaba las cáscaritas. Sí, colocaba las cáscaritas. O tiraba la cáscarita. Mi abuelo pelaba las naranjas y dejaba las cáscaritas. Y siempre en la casa mi abuelo estaba ese olor a... Sí. Ay, chocale, chocale. Sí o no? Es que, sí, es que con Dios cuando de repente contamos cosas que hemos hecho de la familia, es generalmente similar porque él es de campo. O sea, no, la familia, pero... Sí, es de gris, güey, de campo. Claro, y mi familia igual, Santa Juana, entonces las tradiciones, por ejemplo, siguen en mi casa. Esas cosas todavía existen si uno va, digamos, tiene interior. Sí, así es. Ya, ¿qué más? ¿En qué voy? Eh, ya. En la línea. No, todo se va a lo contrario. Mira, entonces vamos a abrir aquí un poquito. Recapitulemos qué ingredientes tenemos más acá. Tengo papa, que puede ser papa natural, tradicional, ¿cierto? En este caso yo le puse, para aplicarle un poquito más de color, le puse papa nativa, ya cañetina, cebolla. La cebolla cortada da lo mismo el corte. Si no es morada puede ser blanca, cebollín. Incluso bien grueso. Cebolla, sí, cebolla. Bueno, lo puse grueso porque es la cebolla morada y no tiene tanto pH, no es tan fuerte. Y si es cebolla blanda quizás pluma o brumace un poquito más pequeñito. Le puse morrón verde, puede ser amarillo, rojo, blanco, morado, ¿cierto? El que encontremos. A gusto. A gusto. Apio. Ya, le voy a poner unas lechuguitas de, una hojita de lechuguita cortada finita. Y claramente que siempre las alternativas son que si no es lechuga, puede ser perro, puede ser acelga. También. Cualquier cosita verdecita. Oye, qué rico, ahora que vienen días de mayor calor, cuando no usas una ensalada. Es que sí, es que claro. Me encanta. Con acelga y cruda. Lo que pasa es que son preparaciones fresquitas, po, fresquitas. Me encanta. Está bueno. Oye, aquí también se va pelando la lechuga. Yo le quiero contar a toda la gente que nos ve, que están por preparar el almuerzo, que todo le va a quedar más rico y más sabroso con carne escar. Ahí vas a encontrar los mejores cortes de carnes nacionales, a precios súper convenientes para el almuerzo de hoy o para el asado del fin de semana. Carnes Car, donde siempre te reciben con una cordial atención, lo puedes visitar en Concepción, Colo Colo 525, entre Barros Arana y Freire, de lunes a sábado, de 9 y media a 20, 30 horas. En Los Ángeles, oye, atención, hola Los Ángeles, ¿están bien? Colón 433. Y un nuevo local en Chillán, Arauco 701. Ahí está, Carnes Car. Carnes Car, lo mejor para el hogar, siempre lo encontrarás en Carnes Car. Ya nos conoces bien cerca de ti, de Carnes Parieta. Cuando quieras disfrutar de su calidad. Bien, Mackenzie, ¿cómo va la preparación? No se te ocurra. ¿Y si lo ponemos ese? ¿Lo tienes que o no? ¿Se puede? A ver, déjame lo decir. Oye, este vinagre lo tenemos desde que se creó el matinal, el año 2000. No, si va a probar una tapita. Sí, para probarse que está bueno. Está súper bueno. De verdad. A ver. ¿Se nota? Está puertón. Ya desafío, al seco. No, a mí no me gusta el vinagre. ¿Por qué no? Oye, sumemos el vinagre. No. ¿Por qué? Porque tengo un surly. Está fuerte. No, no se lo echen. Es que lo tragué muy rápido. No sé, de verdad. Me tocó el paladar arriba. Está fuerte, ¿no? No, hay que mezclarlo con agua al... Entonces pongamos el... Con aceite. Con leoncito mejor. Sí, con mejor lima. No, está fuerte, de verdad. Está bueno. Está bueno. Oye, para uno. Hoy nos tiraron a negro, ¿ah? No, está bien. ¿Por qué pasó esto? El vinagre. El vinagre. Oye, si no, si fue un poquito de vinagre, nomás. No es para tanto. Le juro, le juro. ¿Y nos escuchamos? Nunca más. Oye, oye, saca tu mano de ahí. ¿Y por qué hicieron esto? Nunca más, nunca más. Fueron más íntimos, con ambiente así como de pato. Bueno, les vamos a contar. Esto es como una radio teatro, ¿te acuerdas? Sí, sí. Cuando se hacía... Ahí venga. Y me había acostumbrado. Radio teatro. Sí. Bueno, en este momento vamos a exprimir el limón. Todo este programa es auspiciado por Mejoral. Oblea China. Piretanil. Pero Piretanil todavía existe. Piretanil todavía. Pero por ejemplo, Mejoral existe, ¿o no? Oblea China. Oblea China es así. No, mira, no, igual. ¿Cuál? Aliviol. Aliviol. Oye, ese que era la propaganda del globo, ese que se hinchaba el globo. Buen día. Anasin. 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 También, para el dolor de cabeza. Sí. Anasin no sé si hay. Bueno. Vamos. Existe el Anasin todavía, ¿no? Mira, Academia de Danza de los Megisos López también. Un, dos, tres. Anasin sí, yo creo que sí. ¿Te lo voy a decir Anasin? Remedios que igual, escribía ya en los laboratorios y le han cambiado los nodos. Sí. Me hace lo mismo. Yo sí me acuerdo cuando es chico, uno para el dolor de cabeza, cuando no eras chico, dolor de muera, algo, te daban mejorar. Eran unas pastillas rosaditas. Rosaditas. Sí. ¿Palatós? ¿Qué te daban? No. ¿Geniol se llama o no? A mí me daban un poco se llamaba nical. Era una gotita amarga. ¿Gremiol? Sí. Amargo así, pero era nol, palatós. Ya, mira, vamos a... A mí me estaban mentolato en pató. ¿Sí? Sí. Oye, hablando del mentolato en hablando de las hojas que el ultra cordaíbe, no sé si en mi casa lo que hacían era hidratar la hoja de eucalipus y las colocaban en los peces. Sí, pero claro, pues, y con papel de diario caliente, ¿te pusieron papel de diario caliente como una vez, o no? Sí, también, sí. Y uno en el invierno, por lo menos yo, siempre andaba con un hilito rojo, con un escapulario con alcanfor. ¿Lo hicieron alguna vez? Sí, pero lo he visto. Sí, pues, todo el invierno con un hilito rojo y un escapulario, incluso con un saltito. Un saltito. Y con alcanfor, porque era para... Sí. Andar bien. A mí una vez me pusieron papa en la cabeza, cuando me volví en la cabeza. Sí, me pusieron papitas y limones en los pies por si se te sube la presión. ¿En serio? Sí, o aquí en la loca. Oye, tanto secreto que le hacían a uno con el papel de diario. Yo, es más, sufría de botitis crónica y yo fui víctima de los cambuchos. Sí, yo fui víctima de los cambuchos. Oye, y no tan solo los cambuchos, porque yo cometí el error cuando era chica, la mata, me dijeron, ya, le dolinan mucho los oídos y, pucha, reía que no le basaba. Y típico consejo de abuela, tía dijo, ponle unas gotitas de cebolla en el oído. Ahí me pillaste, esa no la había escuchado. Y ahí, me terminé de convencerme que no tenía que hacer nunca más eso. Así que... Bueno, yo te dejo para la mamá. ¿Ah? Le puse unas gotitas de cebolla y... ¿Cómo era, campurucho? Me quedo con el cucurucho. O campucho también, ¿no? El cucurucho ese con el fuego. Me quedo con el cucurucho. Pésimo, pésimo. No, de hecho no está primero. Yo te voy a decir que, para ser bien honesto, yo en mi infancia y sufriendo gotitas crónicas, además, todo lo inverso. Pero te digo algo. Igual, pero me ponían algodones calentitos. Sí, o incluso mi mamá colocaba pedacitos de ceniza, o sea, de cigarro así, al lado. Yo no lo quiero, porque de hecho no se puede hacer. Pero a mí se me quitaba el dolor. No, sí, a nosotros igual. Mi mamá igual lo que hacía era ponernos algodón con un poquito de aceite. Como que fumaban, te hacían, y te ponían aquí, como por aquí o por donde te lo volvían. Sí, el del filtro, el papelito. El del filtro, ese. No, no lo hagan, eso pasa. Oye, o lo otro que, por ejemplo, cuando amanecías como con los ojos, la gallosa, porque tenía alguna infección, algo. No sé si te... ¿Tep? ¿Dolcí tete? No, y lo otro que hacía mi tía era romero, se hacía un cigarro con romero y te echaba el humo en el ojo. Sí, pues te fumaban. Sí, te echaba el humo en el ojo. Ahora, esto ya es lo más, y aunque tú no lo creas, todavía existe. Que para ladería hay que ponerse patitas de araña. ¡Ay, ya! O patitas de mosca, patitas de araña, de ladería, digamos. A eso no lo sabía. Anda, a pillar araña, digamos, donde le andan sacando las patitas, pero... Yo una vez me quemé y me pasaron un caracol y lo encontré así ya... Bueno, pero se supone que está comprobado que lavaba caracol hace tiempo. Sí, es picante. Pero me pasaban el caracol así todo el rato. Oye, no es nada, pero yo me pasaba el caracol en la... Dicen que hace re bien. ¿De verdad? Lo he hecho. Pero el pobre caracol se estresa. Mira, yo lo que me acuerdo es que esto no es asqueroso, pero me acuerdo que cae... Típicos niños chicos, se caen, ¡pah! O que se yo, se pega uno el cototo. Lo primero, mantequilla y el cuchillo en cruz. Ah, sí, eso sí. Cuchillo en cruz. Y ahí es para bajar el cototo. Yo lo que encuentro asqueroso es cuando te sale un arzuelo y te ponen el poto en la boca. ¡Ah, no! Yo por eso dije patita, patita nomás. Oye, nos queda 10 minutitos más. Ya, no sé, estamos listos, mirá. Salpicón, cierto, de jibia. Vamos a poner aquí un poquito de jibia. Siempre a la parte bolita, al final. Sí, no. No le vamos a poner nada, porque ya es lo suficiente. Mira, aquí está listo, terminado. Sí, eso está. Tiene papa, lechuga, tiene... ¿Qué más? Tiene quema, tiene quema, tiene quema. Cimentón, apio y cebolla. Sí, y cebolla. Ya, y aquí en esta cucharita vamos a montar igual unos coquititos. La suerte de cevichito. Sí. Bueno, de ceviche, pero digo como presentación. Sí, 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 es para comer rico. Oye, ¿no te quedó? Es que tú compraste, no sé, que me quemó el... No, sí, es que yo probé, por eso yo probé poquitito. Aquí lo siento. Pero está muy fuerte. Me hablaste de cuánto tiempo estuaba ahí y dije, ah, esto tiene que estar potente y estaba potente. Hay que tener cuidado con eso. Yo creo que ese está bueno, ah, pero hay que mezclarlo con agüita. Sí. Oye, yo tengo una anécdota. Cuando yo era chica, mi primera borrachera fue a los 15. Oiga. No, en serio, ¿lo puedo contar o no? Ya lo contaste. Ya lo dijiste. Es que lo que pasa es que le voy a hablar al tema del vinagre. Y no, era en el campo con las vacas y todo, unos privos y todo. Entonces resulta que nosotros estábamos bebiendo el vino de campo, ya, y se nos acabó el vino de campo. Y como ya estábamos medio... Entonaditos. Medio sazonados. Para tomar leche al pie a la vaca. Medio sazonados. No, no, nos empinamos una botella de vinagre y no nos dimos cuenta que era vinagre. Al otro día nos dijeron. Uf, ¿cómo está? Sí, estábamos mal. Más astilloso, ah, con... No, estábamos mal. Pero, ¿cómo lo dijeron? Era vinagre... No, no, nos dimos cuenta. Pero yo te digo, estábamos tan mal que nos empinamos una botella de vinagre y... De campo, de campo, de campo, y estaba a botella. Viste. Y nos dice... O sea, imagínense cómo me vanecimos el otro día. Toma, toma, toma. Y ahí dije, nunca más mamita, por Dios, nunca más. Ahora, mira, yo creo que esa experiencia es buena mencionarla para que los cabros no lo hagan. No lo hagan, po. Porque de repente hay jóvenes que lamentablemente han pasado por malos momentos por ingerir productos que no... Lo que pasa es que, claro, en el momento quizás no nos dimos cuenta, pero claramente te puedes intoxicar. O sea, nosotros claramente al otro día nos retamos. Me haría risa el que se estaba haciendo el curado cuando en verdad estaba tomando vinagre y no tenía ningún... Entendiendo el contexto de lo que tú estabas planteando, por ejemplo, en el campo se da mucho, y más aún en esta fecha, por ejemplo, caer, digamos, en el excesito de la chicha. Sí, sí. Y si hay una que te duele al otro día, es con chicha, porque entre lo dulce... Tú te vas por lo dulce. Te vas por lo dulce. Bueno, y el aguardiente igual... No, pero ahí ya, ya. Bueno, el aguardiente ya, ahí es más... Pero antiguamente en los campos, más, tomaban un montón de aguardientes. Mientras la maca va haciendo estas cucharitas lindas para la presentación del día de hoy, nosotros le recordamos. Si usted quiere cocinar algo rico, delicioso, como el plato de hoy, este salpicón de jibia, usted lo va a encontrar con los productos ricos y sabrosos de carne escar y todo lo natural del mar, junto a CITES. Sí, ya claramente, cebolla morada o blanca, pimentón morrón verde, lechuga cortada y apio. Claramente que le pueden sumar morrón rojo, amarillo, para darle más vida, más color, ¿cierto? Pero yo lo tengo así, quietito, lo tengo simplecito, porque encuentro que aquí la principal, el ají, entonces la idea es que el producto no se pierda. Exacto. ¿Se le puede poner aceite de oliva, algo así, o mejor solo limosito? Sí, sí, bueno, yo no le puse aceite, pero sí le puedes poner oliva, pero ojo de que sea suavecito para que, o sea, si es un salpicón de, que ese producto de, no se pierda. Ah, perfecto, sí. Para que resalte el sabor no se da fuerte. Claramente puede ser, no sé, todo lo que tiene ácipes, vanillo de calamar, jurel, marisco, ¿cierto? Maquita, nos encontró a la hora, nos estamos despidiendo, estamos justos, ¿quiere mandar algún saludito, algún comentario? Chiquitito, el domingo voy a estar cocinando en el Fustras, oye, se me ocurre una idea genial, por primera vez vamos a telonear a una banda cocinando. Y invitamos a Lali, ¿cierto? Aquí el vocalista para cocinar con el domingo. Acá, nos vamos ya a la franja, ya que a poquito también, Montse, nos despedimos, que tenga buena tarde. Chao, chao. Pío 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 Televisión, con el auspicio de Enteo.